Música 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 ¡Hola amiguitos! Esta es mi segundo escenario y vamos a hacer 50 pruebas de los profesores La idea es que vamos a ir a visitar a distintos profesores para que ellos hagan las 50 pruebas de la mañecita viola ¡Arútate! ¡Aquí! Música 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 ¡Aquí! ¡Fuera! 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 Ustedes han sido los ganadores de la ciudad de México El Estimado de México ¡Fuera! 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 Vamos a comenzar nuestro calentamiento, 10 minutos de trote continuo desde ahora, ¡ya! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Siga la camarita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Ya! ¡Eh! ¡Seguimos niños! ¡Ahora! ¡La segunda prueba de la payasita Lola! ¡Ya! ¡Es! Fue propuesta al profesor Jorge Alboná, que ahora nos va a hacer una clase muy especial! ¡Lo invito a pasar! ¡Síganme a la camarita! ¡Síganme a la camarita! ¡Hola niños! ¡Hola! 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 Estimados alumnos! Hoy día vamos a hablar de una historia fuerte, una historia dramática, una historia de horror, donde van a encontrar asesinatos, sangre, conflictos, conflictos de familia. Vamos a hablar de una historia que realmente van a enfrentarse el hijo con su hijo y con su propia madre. Y él tendrá que decidir si van a matarlos o no. Si hará justicia o si él cometerá suicidio. Hoy día vamos a hablar de Hamlet. ¡¿Qué?! ¿Sí? No entiendes. Teacher, ¿puedes hablar inglés? No entiendes lo que estás diciendo. ¡Ja! ¡Ya! ¡Listo! Muchas gracias a todos los niños. ¡Chau! 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 ¡Bien! ¡Chau! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! 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 No se interrumpe, ya? Venga camarita Permiso Hola niños Hola La profesora amablemente me invitó a su clase porque ella estaba haciendo la prueba de que no se interrumpe clases ya? Vamos a continuar ¿Ya? Por favor tiene que ser para recordar ¿Qué hicimos que eran las encuestas? Un método de investigación ¿Para qué nos sirve este nego? Para... Para recuperar información Para recuperar información Por favor, sin interrumpir Dijimos que era un método de investigación en este caso para determinar las necesidades que teníamos en el liceo Lo relacionamos también con la última gran encuesta que se hizo en el país Por favor Por favor La última gran encuesta que se hizo en nuestro país ¿Cuál fue? ¿Para qué nos servían esos datos? Para saber cuántos habitantes hay en nuestro país ¿Cierto? Ya, para saber las condiciones en que viven nuestros ciudadanos Por favor Bueno, ahora estamos explicando ya Por favor sin interrumpir la casa ¿Ya? Entonces continuamos con el tema de la encuesta Una vez que nosotros dijimos que íbamos a redactar una encuesta con 12 preguntas ¿Cierto? Con 4 alternativas Y la vamos a fijar a 10 personas Que es lo único que nos dice la entrevista ¿Para qué le cuesta? Sin hacer cuenta ¿Para qué le cuesta? ¿Para qué le cuesta? ¿Para qué le cuesta? ¿Para qué le cuesta? La encuesta de redactar La vamos a aplicar en un mínimo de 10 personas ¿Cierto? Y esto va a ser una primera evaluación Una vez que tenemos la encuesta aplicada Hacemos el conteo de datos Para finalmente poder realizar un gráfico Chicos ¿Por qué no tenemos? Ya, por favor Bien, atención ¿Saben cómo vamos a hacer el conteo de los datos? ¿La encuesta? No Si tenemos una fuente puntual Chicos ¿Han visto ustedes a través de la edad social Le dan la encuesta de la encuesta por una vez? No 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 ¿Tienen idea de cómo se hace el conteo de los datos? No Ya vamos a empezar a explicar entonces Que se hace la tabla de donde está ¿Cierto? En donde colocamos acá el número de preguntas Número de preguntas Presten atención ya Tiene para dejar el libro Ya, por favor No a maestro ¿Por qué? Chicos Ya Presten atención ya Estamos relacionando la parte de Estadística Con tecnología Es necesario que tengas atención Para... Muchas gracias Buenas horas Entendimos que aquí en la clase no se te rompe Ya Te recuerdo además que mañana es el día de en el... Del... ¡Aloj! ¡Bien! 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 ¡Acompáñame, camarita! ¡Sígueme, camarita! ¡Cuidado! ¡Hola, niños! ¡Hola! Ya, nos venimos aquí a... ...porque mañana es un día de... ¡Salud! Y queremos decidir que mañana vamos a comer, ¿ya? Porque, ¿sabes? Nosotros sabemos que la cultura de hoy es... ¡Y el queso tiene siempre todos y todos los alimentos! ¡Sígueme! Entonces, por lo mismo, vamos a hacer una... ...es una votación de los alimentos que quieren ustedes consumir... ...mañana en el día de los alimentos. Así que, esperamos las propuestas de cada uno, cada uno levanta la manito, ¿no es cierto? Y de a uno, da todo mínimo. Y vamos anotando... ...¿qué quieren? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¿Alguien más? ¡Aquí además! ¿Un desierto! ¡Si haencemos en la calle! ¡Aquí ya! ¡Sachipapa! ¡Misa! ¡Atleto! ¡Aquí ya! ¡Ah! ¡Aquí ya! ¡También! ¡Defensa! ¡También! ¡Brucción! ¡No esampado! ¡Ya tu raspo! ¡Brucción! ¡Catanga! ¡Ya! ¡Hayas! Churrasco 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 Hemos decidido entonces hamburguesa, pizza, salchipapa y Churrasco Ya vamos a hacer el pedido Churrasco Vamos camarita, muchas gracias profesora Gracias Vamos a ir ahora a Chiosco a pedir todos los alimentos que el séptimo B nos pidió Vamos Vamos Hola Vamos Hola Hola Vamos a solicitar que el séptimo B ha pedido unos ricos alimentos para el día del alumno y ellos van a pedir necesitan que se vengan si los quieren o no Uno de ellos es pizza No, no ¿Por qué eso? Tampoco Cereales Menos No, no, no No, no Cuídense con los niños de manera el día del alumno Ya No 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 No